Somer Rey es una atleta de bikini estadounidense, modelo y sensación de las redes sociales. Ha ganado varias competiciones de culturismo y fitness y ha acumulado una gran cantidad de seguidores en línea. Los padres de Somer también se han asociado con el culturismo. Es muy activa en las redes sociales, donde publica regularmente contenido relacionado con el fitness y el culturismo. Somer posee un canal de YouTube a través del cual comparte sus secretos de fitness. Ella es parte de Cloud Gun, un grupo de populares YouTubers. Su página de Instagram alberga selfies asombrosos que han cautivado a millones de seguidores. Sin embargo, la fama de Somer en Internet también le ha traído algunas controversias. Carrera profesional. Somer se embarcó en su viaje de fitness a la edad de 15 años, cuando su familia se mudó a Lone Tree, Colorado. Su padre la entrenó en todo lo relacionado con el fitness, el culturismo y los entrenamientos. Comenzó con sesiones de levantamiento de pesas en su gimnasio que estaba instalado en su sótano. Le tomó solo un año adquirir el cuerpo necesario para ser una atleta de bikini. Pronto, ganó dos trofeos en el Campeonato NPC Colorado State de 2015 en las categorías Bikini Class D y Bikini Team. El mismo año, consiguió el puesto 16 en el Campeonato de Estados Unidos NPC. Al año siguiente, Somer comenzó su carrera en las redes sociales publicando sus fotos y videos en Instagram. Pronto, sus impresionantes fotos se apoderaron de Internet y Somer se convirtió en una sensación de Internet. Después de lograr 15 millones de seguidores en Instagram, Somer celebró publicando un video de Twerk. Sin embargo, había registrado su presencia en línea mucho antes, en 2013, cuando publicó algunos videos divertidos en Vine. En 2016, Somer fue nombrada la hermosa dama del día por Sports Seal Estrativ. Más tarde, Somer cambió su enfoque y decidió convertirse en modelo de bikini. Su dieta y su rutina de ejercicio se modificaron por completo. A Somer se le recomendó consumir más proteínas magras, verduras y frutas. También se le pidió que redujera su ingesta de calorías. Su rutina de ejercicio se centró más en la parte inferior de su cuerpo. Después de varios meses de seguir vigorosas rutinas de ejercicios y dietas bajas en carbohidratos, Somer esculpió con éxito su perfecto cuerpo de bikini. Varias empresas de fabricación de trajes de baño se acercaron a ella para que modelara para sus campañas. Somer fue atada como modelo de bikini por Miocore, que fabrica accesorios para Bungie. Somer también posee un canal de YouTube que aloja contenido relacionado con el fitness y los entrenamientos. También publica otro contenido entretenido, como vídeos musicales, desafíos y bromas. Algunos de sus vídeos más populares en el canal son Preguntas y Respuestas con Somer Rey, Life of Somer Rey, Godchurch Music Video Detrás de las Escenas, Coma, Preparándonos con Somer Rey, Coma, Touch My Body Challenge con Eliseba y Elite y Recogiendo mi nuevo coche. El canal ha obtenido más de un millón de suscriptores. Somer también es miembro de Cloud Gun, un grupo de populares youtubers. También ha aparecido en la serie de comedia de sketches de MTV Wild N Out. Somer también es propietaria de una línea de productos que comercializa en su sitio de compras personal. Somer se ha hecho un hombre como atleta de bikini y una sensación de internet. Sin embargo, sus impresionantes imágenes que están disponibles en internet también la han metido en muchas controversias. Somer ha sido acusado de publicar este tipo de fotografías para llamar la atención. Algunos de sus enemigos dijeron una vez que publicar fotos con ropa escasa era una forma fácil de obtener ingresos para ella. Somer respondió a tales comentarios de odio a través de uno de sus vídeos que la mostraba diciendo que no tenía vergüenza en hacer lo que hizo y que era ella quien pagaba sus facturas. Somer volvió a entrar en controversia cuando su editor de vídeo de YouTube, Soloin, publicó un vídeo en el que se quejaba de que no le había pagado. Finalmente, el asunto se resolvió. Vida personal. Somer nació el 15 de septiembre de 1996 en Larkspur, Colorado. Su padre y su madre, Sanon Rey, eran culturistas competitivos. Sanon también ha trabajado como bloguera de belleza y modelo de Instagram. Somer es de ascendencia mixta, ya que su madre es checoslovaca y su padre fue adoptado. La hermana mayor de Somer, Sabana, y su hermana menor, Skylin, son estrellas de las redes sociales. Tienen otro hermano llamado Bronson. Durante la mayor parte de su infancia, Somer tuvo que mudarse a varias ciudades con bastante frecuencia debido a las profesiones de sus padres. Sin embargo, la familia Rey finalmente se mudó a Lone Tree, Colorado, y se estableció. La sesión de entrenamiento de Somer incluye un rango de repeticiones alto, que consta de 12 a 15 repeticiones por serie, lo que la ayuda a mantener la parte inferior del cuerpo en forma. Se pone en cuclillas para aumentar la fuerza de su cuerpo, ya que parece quedarse atrás en ese frente, en comparación con la mayoría de los otros íconos del fitness femenino del mundo. Somer no es una fanática del cardio, ya que su tasa de metabolismo es bastante buena. Se rumoreaba que Somer tenía una relación con el youtuber Brian Lee, más conocido como Rizegum. Sin embargo, más tarde fueron acusados de fingir la relación para ganar audiencia para su canal y cloud gun. Somer también ha salido con el modelo y ex actor de The Young and the Ressless, Max Eric. Según los informes, la aventura comenzó en agosto de 2017. El rumor surgió cuando comenzaron a aparecer juntos en público. Fueron vistos juntos en el estreno de Feliz Día de la Muerte, celebrado en Universal Studios Hollywood. Somer había conocido a Max a través de la actriz Bella Zorn, su amiga en común. Somer actualmente está saliendo con Eduardo Aizá Echacon. Gracias. 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 Gracias.